Mi cuerpo es tequila, pruébame con limón Mi cuerpo es tequila, pruébame con limón y sal Una vez que pruebes no vas a poder parar A lo mexicano This is the fucking remix Morima, boy, muleme tu cabrón Tómame como alcohol Tan sonores que soy, en mi boca el sabor En mis jeans el pipe, ven que tú quieres y no puedes tener Date un shot, que son gratis, daddy Pero de mi boca pa' que sepan, Kelly Y después pasamos a prender la marí Preguntan quién soy, prima y nena, papi Pero es vidao, ya te pa' un lado Que si te topo te dejo deseando Yo no sé qué es lo que de mí te han dicho Pero lo bueno nunca se me ha dado Estoy segura que soy la mejor Saben que tengo una mala intención Ha puesto el dinero, nunca el corazón No pido permiso y no pido perdón La morrita está elegante Parece un julio 70 Tiene un saborcito fino como menta Cuando la pruebo la cabeza da vuelta Pero vengo suelto y ella viene suelta Y vámonos, otra ronda rápido Dos queman como ácido Varios como sanganos Dice que no, que solo yo Soy con el que se mezcló La resaca le curo Luego repitió y repitió Ya le gustó El sabor que viene Desde Obregón Con el juego de Bacanora Tequila y ron Wow Ya le pegó Mi cuerpo es tequila Pruebame con limón y sal Una vez que pruebes no vas a poder parar La que no quería ya te repitió Con un par de shots se le volteó Yo no hice fila, ya solita me eligió Con un par de besos lo estero se le quitó Por eso Perdí la cuenta de los shots que se tomó Lo siento pero la curiosidad la mató Con la de pretexto el tequila Me tiene viciado como grita Señorita Sé que usted es tequila Y que tiene a varios piratas haciendo fila Pero yo soy mezcal y también soy la chuguilla Y si quiere echar anda hay una rica raicilla Bacanora, una tuba, cerveza oscura y también clara Un posh en San Cristóbal o Sotón Allá en Chihuahua Toritos o purgués de cualquier fruta y de guayaba Y si se pone fina vino tinto de encenada Tu cuerpo es tequila Lo quiero con limón y sal Una vez que pruebes no voy a poder parar Estilo mexican Mi cuerpo es tequila Pruébame con limón y sal Una vez que pruebes no vas a poder parar Sol, sol Quiero llorar Canta y no llores Ay, 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 ay Tú Canta y no llores Que cantando se alegran papi los cohesones Dejo mi melaza por toditos los rindones Para que todos se enteren del amor de mis amores Mi cuerpo es tequila Pruébame con limón y sal Una vez que pruebes no vas a poder parar A lo mexican A lo mexican Tu cuerpo es tequila Lo quiero con limón y sal Una vez que pruebes no voy a poder parar Estilo mexican ¡Ay, ay, 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 ay!